Lectura del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo el torrino que hay en Ofrad, perteneciente a Joás. De los albéser, su hijo Jedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Jedeón respondió, perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están los prodigios que nos ha narrado nuestros padres? Diciendo el Señor nos hizo subir de Egipto, en cambio ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madian. El Señor se volvió hacia él y le dijo, ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madian. Jedeón, yo te envío. Jedeón replicó, perdón, mi Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a Madian como un solo hombre. Jedeón insistió, si he hallado gracias a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que estás hablando conmigo. Te ruego que no retires de aquí hasta que vuelva a tu lado. Traiga mi ofrenda y lo desgastaré ante ti. El Señor respondió, permaneceré sentado hasta que vuelvas. Jedeón marchó a preparar un cabrito y panes ácimos con unos cuarenta y cinco kilos de harina. Pues la carne en un estilo echó la salsa en esa olla, la llevó bajo la enzima y se la presentó. El ángel de Dios le dijo entonces, coge la carne y los panes ácimos, depósitalo sobre aquella peña y vierte la salsa. Así lo hizo el ángel del Señor, alargó la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes ácimos y lo subió un juego de la peña que consumió la carne y los panes ácimos. Después el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Cuando Jedeón reconoció que se trataba del ángel del Señor, dijo, ¡Ay, Señor mío, Señor, que he visto cara a cara al ángel del Señor! Él respondió, ¡La paz contigo no temas, no vas a morir! Jedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enardece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham. Y su descendencia por siempre proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma. Porque en Cristo nuestro hermano, todos somos hijos. María, alégrate. Porque en Cristo nuestro hermano, todos somos hijos. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el loco de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Jesús. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, en verdad les digo, cuando llegue la renovación el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. También ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuación del joven rico, Mateo 19, versículo 23 al 30. Vamos a orar en este martes al Espíritu. Más que hacer una disertación, hoy quiero invitarles a que seamos movidos por el Espíritu. Ayer lunes de misericordia invocamos la palabra nacer. La noche muere y nace el día. Y cuando uno duerme, vuelve a nacer al otro día. En una simbología interesante de cómo la vida nuestra también tiene un nacer y un morir todos los días. Sin embargo, tenemos que pasar a una fuerza cristiana muy importante. Y es la fuerza del Espíritu Santo. María la llena de gracia es habitada por el Espíritu. Y hoy que estamos recordando como reina en ese mandato tan lindo de la experiencia cristiana. Porque la maternidad también nos lleva a reconocer la presencia del Espíritu. También nosotros vivamos el mandato divino. ¿Y cuál es el mandato divino? Precisamente hacer la voluntad del Padre. Y no podemos entender la voluntad de Dios si no somos habitados por el Espíritu. Y el Espíritu Santo es la fuerza que todos los días está actuando en el universo. No solamente en personas, en todo el aliento divino. Y es muy importante reconocer la vida como ese aliento divino. Porque la fuerza de Dios es la vida, no la muerte. Y si hay desorden y si hay caos en muchas cosas. No es que Dios mande castigos y mande desórdenes. Nosotros tenemos que actuar para administrar el orden también que Dios nos da. Por eso el mandato divino es también vayan, prediquen. Pero vayan y cuiden. Recuerden que la primera palabra es la del Génesis. Cuando Dios nos da la capacidad de administrar todo lo que ha creado. Y segundo es la palabra que nos invita a proclamar el reino de la buena noticia. Pero la tercera palabra también tiene que estar basada en la fuerza del Espíritu. Y es la del amor. Una acción que muchas veces nosotros vamos poniéndole maquillajes para darle espera a esa palabra. Porque el amor es perdón, el amor es paciencia, el amor es esperanza, el amor es humildad. Pero el amor es confianza, el amor es entrega. Y no podemos entender este fruto del Espíritu. Porque el amor es fruto del Espíritu. Si no nos dejamos habitar por el Espíritu. Es la forma hoy que nosotros tenemos que renovar el testimonio de la vida espiritual. Creo que allí es donde tenemos que ser cuidadosos. Y me incluyo yo como ministro de la Santa Iglesia. De este mundo que a veces es desafiante con tanta arrogancia. Y que nos va metiendo clip de palabras que se van volviendo muy antropológicas. Pero también muy excluyentes. Entonces hay que ser cuidadosos porque la vida cristiana no excluye. También transforma desde el amor y desde el perdón. Y si el Espíritu de Dios nos mueve. Es porque el Espíritu de Dios también nos está mostrando realidades. Que tenemos que llevar desde el Espíritu. Y digo llevar porque es llevar amor, llevar esperanza, llevar perdón. Llevar consuelo, llevar ciencia, llevar sabidura. Pero hay que llevar los dones a través de los frutos del Espíritu. Que bueno dar gracias. Porque todos los días tendremos que llenarnos del Espíritu de Dios. Todos los días. Cuando abrimos nuestros ojos y cuando los cerramos. Cuando respiramos el oxígeno. Allí está la presencia del aliento divino. Cuando abrimos el grifo de nuestras llaves y sale el agua. Esta mañana yo decía gloria a Dios. Que alegría uno poder tener este líquido tan maravilloso. Y poder sentir la frescura de lo que significa la vida. Es simplemente dar gracias por todo lo que es el aliento divino. Todo lo que nos sorprende en la lluvia, en el sol. Tenemos que volvernos a ser parte de la creación. Sorprendernos mis hermanos. Y no estar peleando por conceptos de creación. No estar pensando en conceptos ideológicos. Hoy que también la política nos quiere manipular desde conceptos ideológicos. Y nos hace olvidar el sentido de la creación de la vida. Y nosotros también tenemos que ser cuidadosos con ciertos motivadores. Que se van infiltrando en nuestra forma de pensar y de vivir. Y nos hace ser sujetos de consumo de productos. De superación. Y muchas veces hoy hay también peligros ideológicos. Que van haciendo que haya personas que se crean superiores a otros. Está volviendo a surgir ese deseo de superioridad. De superioridad. Cuidado. Nadie es superior a nadie. Delante de Dios todos somos iguales. Es una experiencia que todavía necesitamos seguir construyendo. Y hay que tener cuidado con los falsos mesías. Van apareciendo a todo nivel. Y con palabras muy interesantes. Nos pueden ir llevando a una situación que no es la correcta. Vamos a orar pidiendo al Espíritu. Que nos ilumine. Que nos dé el discernimiento. Que nos dé la confianza. Pero yo quiero invitarles hoy de manera especial. Que el aliento divino del Espíritu. Haga florecer en cada uno de nosotros. El fruto del amor. Es un fruto maravilloso del Espíritu. La Virgen María lo recibió en el vientre. Ella. Hoy que reina y señora interceda. El amor te da la certeza. De lo que tienes que hacer con humildad. El fruto del amor te da la certeza. De ser también prudente en tus palabras. Para no lastimar a personas. Débiles o frágiles. Personas que te quieren y te aman. El fruto del amor hace de ti. Templo vivo del Espíritu permanentemente. Que el Espíritu del Señor llene en ti. Este fruto. En tus pensamientos, palabras. Te invito a cerrar unos segundos tus ojos. Siente el aliento divino cuando respiras. Cuando el agua cae sobre tu cuerpo. Siente el aliento de Dios en la creación. Siente el aliento de Dios en tu flujo sanguíneo. Cuando por tus venas corre. Desde el latir de tu corazón. Esa fuerza de la vida. Que llega a cada rincón. A lo más pequeño de tu ser. Siente la fuerza del Espíritu de Dios. En el amor que hoy fluye también. A través de tus sentimientos, palabras. Como un fruto que te permite. Reconciliarte, creer, sanar. Hay cosas de la vida que tienes que ser prudente y sensato. El amor te da paciencia. El amor te da paz. El amor te da confianza. El amor te da humildad. Ven, Santo Espíritu. Llénanos de tu presencia. Ven, Santo Espíritu. Toma nuestro ser. Ven, Santo Espíritu. Que el fruto del amor sea la semilla que germine en este nuevo día. En todo mi ser. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Llena todo mi ser. Dilo conmigo. Ven, Santo Espíritu. Llena todo mi ser. Llena todo mi ser. Que el fruto. El fruto. Que la semilla del amor. Y la semilla del amor. Germine. Germine. En todo mi ser. En todo mi ser. La semilla del amor. Salvine. La semilla del amor. Pastorum. ところachu.